Hola y muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis? Bienvenidos a un nuevo video mas para el canal El dia de hoy os traigo un nuevo tutorial de como descargar e instalar el I Am Fizz para PC Antes de comenzar agradeceria que dejaseis un like gente y os suscribís al canal para seguir subiendo muchos mas videos de este tipo Y que en la descripción os voy a dejar un video de como ganar dinero en Paypal ya que gracias a ese video yo me he podido comprar este juego Dicho esto gente estamos aqui en nuestra cuenta de Steam, nos dirigimos a la lupa y buscamos I Am Fizz que lo tenemos justo aqui Le damos un click y como estoy viendo por aqui gente es una cautivadora aventura de simulacion fisica sobre 4 intrepidos peces despojados de su hogar El acuerdo de una tienda de mascotas, nada, vuela, rueda y haberte paso a mordiscos hasta el mar para ser libre y volver con tus amigos Es un juego un poco de aventura, un juego de simulacion, un juego que esta bastante guay y la verdad me recuerda un monton a la pelicula de Buscando a Nemo Asi que una vez que estamos aqui en este juego gente en Steam vamos aqui al apartado de compra, le damos en añadir al carrito y le damos click en comprar para mi Ahora tenemos que darle click aqui en seleccionar un metodo de pago que por cierto podéis pagar con Visa o Mastercard si tenéis tarjeta de credito Yo en mi caso voy a pagar con Paypal ya que me es mucho mas comodo, le doy click en continuar y le damos click ahora aqui al logo de Paypal para hacer el pago Una vez hecho el pago gente aceptamos las condiciones del acuerdo de Steam y le damos click en comprar Ya se empieza a procesar como estáis viendo por aqui esperamos unos segundos y aqui lo tenéis, gracias por tu compra, instala tu nuevo contenido Que tenemos que hacer ahora, vamos a la biblioteca, vamos al juego y para instalarlo es tan sencillo como darle click aqui al boton de instalar Aqui si queréis crear acceso directo en el escritorio o en el menú de inicio lo tenéis que marcar, en mi caso no quiero Y el disco donde queréis instalar, lo que yo en mi caso lo voy a instalar en este, le doy ahí en instalar y por ultimo tenemos que aceptar el acuerdo de licencia para el usuario final para poder jugar el IAMFIS Le damos en aceptar y ya se empieza a iniciar lo que viene a ser la descarga, ahora tenemos que esperar a que se descarguen estos 3GB y empezar a jugar y a disfrutar de este pedazo de juego Asi que gente espero que os haya gustado el video, no olvidéis en dejar un like, suscribiros y nos vemos en la proxima, un saludo y adios